Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo podemos utilizar Siri en nuestro iPhone. Intro y comenzamos. Utilizar Siri en nuestro iPhone es un proceso muy sencillo y ello podremos hacerlo de varias maneras. Por ejemplo, la más sencilla es mantener pulsado pues el botón de bloqueo de forma constante, ¿vale? Si lo pulsamos, como os decimos, de forma constante. ¿Qué tiempo hace hoy? Ahora bien, otra forma pues también muy cómoda de utilizar Siri es que la misma se active automáticamente cuando decimos el comando Oye Siri. Para activar pues la función de que Siri pues que funcione directamente al decirle el comando Oye Siri simplemente nos tendremos que ir aquí al apartado de ajustes, ¿vale? A la tuerquita, perfecto. Y aquí vamos a bajar hasta la opción de Siri y buscar, ¿vale? Que aquí la tenemos. Una vez ya aquí dentro, veis que arriba tendremos la opción de activar al oír Oye Siri. Si la activamos, ¿vale? Pues ya activaríamos esta función donde por primera vez tendríamos que configurarla, ¿vale? Como se nos indica en pantalla. Ahora bien, ya que aprovechando que estamos en esta pantalla tendremos también otros ajustes que puede ser interesante modificar. Por ejemplo, podremos activar o desactivar, ¿vale? El botón lateral para activar Siri, como estamos viendo. O también, por ejemplo, activar o desactivar que Siri pues funcione con la pantalla bloqueada. En nuestro caso, pues a nosotros pues nos interesa que la misma pues funcione con la pantalla bloqueada, ¿vale? Por ejemplo, vamos en el coche. Es interesante, ¿vale? Que nos funcione. Dicho esto, también aquí tendremos el idioma, ¿vale? Para elegir pues el idioma en el que queremos que Siri funcione. Y ya también si bajamos en la voz de Siri podremos elegir, por ejemplo, está en el idioma español pero podremos elegir la variedad española o la variedad mexicana. Igualmente, también podremos elegir entre la voz 1 y la voz 2. Dicho esto, ¿vale? Tendremos aquí ya pues otras funciones que no vamos a profundizar. No obstante, si ahora pues nos volvemos para el menú de inicio, perfecto. Y ahora pues mismamente, desde aquí, desde la pantalla de inicio, sin pulsar ningún botón, le podremos pedir cositas a Siri. Como por ejemplo, Oye Siri, ¿qué tiempo hace hoy en Orense? Oye Siri, recomiéndame las películas más vistas del 2023. Y esto es todo por hoy. Espero que te hayamos servido de gran ayuda. Y recuerda que si te ha gustado este contenido no olvides de darnos su like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.